Muy buenas Carlos, un partido durísimo para el Fulham que está en una situación de tremenda dificultad Alexander Mitrovic Bien, lo primero que en el Liverpool parece que va a jugar con un partido a partido que es difícil recordarlos en ocasiones, vemos que la defensa hoy tiene... Se rompe el silencio con una baja El encuentro que va a arrancar, lado derecho de la imagen, el Liverpool, lado izquierdo el Fulham Mueve la pelota el conjunto londinense Mitrovic Caño incluido, armaba la pierna pero no pudo rematar Kearney se le metió de por medio Fabinho En el descuento en casa ante el PSG cuando parecía que el partido iba a terminar 2-2 Sí, evidentemente le salva el crédito de la temporada pasada En la que... El cuerpo Shakiri aguanta, Shakiri deja para Alexander Arnold Al centro de tren Alexander Arnold Es en Liverpool Mitrovic venía de posición de fuera de juego Surle ahora se va a atacar la pelota Sí, por un lado es un tirón de orejas Por otro lado, y aunque Klopp haya dicho que el que... Se molesta a Mane y Robertson La aprovecha Alexander Mitrovic Toca a Robertson, Mitrovic que vuelve a encostar La pelea de Mane, se lleva la pelota al senegalés Salah que quiere llegar, no lo hace Sale el español Sergio Rico Que parece también... Sí señor, le está doblando tímidamente Christian Surle No llegó a tiempo, se eleva Mitrovic Toca Alexander Arnold, que a perder los nervios Shakiri, golpea Shakiri Disparo tremendo de Shakiri Está reclamando el córner, ¿no? Y... La razón por la que ha recibido tantos goles En mi opinión Más que un problema defensivo Salah, Salah Firmino Firmino metiendo la pelota para Salah Salah que se adorna en el regate Sergio Rico salva el gol Insiste en Liverpool Servio de Jokanovic y de Mitrovic Pero claro, ellos son Vinculados a Partizan, no a Estrella Roja Con lo cual no se ha alegrito Y Liverpool va a meter presión Y... Probablemente termine marcando Pero... Está volviendo un Fulham Que creo se está creyendo Fabiño Entra Alexander Arnold Le ha visto Fabiño Buena pelota Alexander Arnold De cabeza afuera Qué buen desmarque El balón es bueno para Salah Dispara Salah Sergio Rico Con la pierna derecha Y el balón llevaba Una de juego el egipcio Que ya tiene el control Mete el centro Rico con el puño Le cae el balón A Shakiri de volea Fuera Shakiri Shakiri Un balón muy inteligente Pero claro Había mal básico Pero sigue funcionando Los clásicos Siempre funcionan Me parece Sí Alexander Arnold Eso señores muy rápido Muy buenas jóvenes Ahí se están viendo las caras Uno ya le... Jugador que sabe Que ahí va a tener que hacer Un trabajo que implica dureza Y no se esconde para ello Sí, no... A veces se está acercando Más a la frontal Estaba más tímido En otros partidos Hoy con más pretensión De llegar Mané Le encanta Eso si Shakiri Lo ha sabido encajar bien Se va Seseñón Encara Seseñón Remata Seseñón Perdona Seseñón Bueno Un gran disparo Le está doblando Cristin Y le miró Surle El rechazo de Alisson Y al final Joe Gómez Pero se va a marchar La velocidad de Mohamed Salah Sigue el africano Salah Pega la pelota en el defensor Cae al suelo No hay nada Dice Paul Pianney Y Surle como derecho Chambers Mete la pierna Con más fuerza Fabinho Muy atento Lemachan El portero Para que esté muy pendiente De ambas posibilidades Shakiri Pega en la barrera Engancha El balón Alexander Deja ese juego Y le da igual La presión De los defensas También Lemachan Mané Roberson Que apenas ha existido En el partido Y es muy extraño Ver a un Andrew Roberson Funcionado siempre bien Mané Mané pone el pase De la muerte ¿Quién lo aprovecha? Shakiri El remate fuera Da córner El colegiado Tierney Sí Le echa un poco escuadrado Y Sergio Rico Interceptó Con despeje de Denis Soto Y Pucasa Ya había derrotado El Fulham 1-0 Pero fue con un gol En propia puerta Por lo tanto El gol de ayer Fue el primer gol Marcado por Todo bien Fabinho Chambers Chambers Se señón Se señón Que remata mal Por Van Dox Schurle Firmino Lo está pasando desapercibido Sí, sí La participación Está siendo escasísima Pegó la pelota En Fabinho Decisión arbitral Que Un gol legal Al Liverpool Cuidado Mané Firmino Que conectó con Mané Pero se le va La pelota Al senegalés Trayton Kearney Schurle Schurle quiere irse Roberson Logra poner el centro Virgil van Dijk Saque de esquina Quedan dudas La réplica del Liverpool A la carrera sala Que se planta en el área Y puede marcar Gol Mockames Que genera situaciones Como esta Es que además Lo hemos visto En la misma jugada Cara y cruz Un gol Mal anulado Vamos a ver Que hace Kearney Controló mal Tenía dos compañeros Kearney Deja para Mitrovic Detiene Alisson Insisto Entramos ya En los últimos 60 segundos De esta primera mitad Roberson Roberson hacia Firmino Firmino que sigue Inquietar Alisson Desde esa distancia Mire mal Alexander Arnold Que está haciendo Una primera parte Para olvidar Se le va el balón Al estar habilitado El jugador serbio Pero Mientras fueran Protestaba Rápidamente Del Liverpool Las alineaciones Pondremos a cada uno En su lugar El balón Lo tiene Liverpool Que forma Con Alisson Joe Gomez Van Dijk Roberson Bambanguisa Christie No creo que vaya a cambiar Mucho el plan En ninguno De los dos equipos Desactivar El buen entramado Defensivo Que está montando Ahí el Fulham Kearney Aguantó la entrada De Roberson El que no Mino Shakiri Salah Algunos controles Han ido haciendo Los jugadores Del Liverpool Cada uno A su manera Alexander Arnold Que buen balón Del holandés Para el Lateral Shakiri Es posible Que le haya pisado Callum Chambers Si lo que pasa Que al caer Ahí va Salah En teoría Ese balón Debía haber girado Cinco goles En doce partidos Digamos que Tú En este caso En Liverpool Lo estás haciendo Casi perfecto Pero este Ajax Pone otra gran pelota Para Firmino Recoge el balón Shakiri Se lo deja Sadio Manet Dispara Manet Que gran intervención De Sergio Rico Consigue el holandés Javiño Van Dijk Roberson Está solo Shakiri Gol Serdan Shakiri Metiendo el interior Y agradeciendo Un balón Maravilloso De Roberson Para el 2-0 Pero un equipo Que ha sido Desorganizado En defensa Toda la temporada No iba de pronto A dejar de cometer Un error como este Y el Liverpool Lo aprovechó Fíjate como Todos los defensas Van hacia adelante Y va a entrar Y va a entrar cada vez más En este equipo No le dio altura al balón No le dio altura al balón Y tampoco demasiada fuerza No le ha salido Pensaba en un disparo Pedro por su casa Roberson Sergio Rico Otra buena intervención Shakiri Shakiri Ahí va a entrar Alexander Arnold Otra vez Muere la pelota En la barrera Bueno No se engañó Shakiri Bloqueado Sí señor Sí señor Entrando por la banda derecha Sheri Bueno El balón para mí Gole de Shalai Shakiri Sherdan Shakiri Alkymolson Manda Próximos compromisos A la vuelta Del parón De selecciones Para el Liverpool Y luego Un cambio ahora Vamos a ver Quién es el sustituido Pero en teoría Es un cambio más ofensivo No se si Casi una Fuera La pelota No llegó a Henderson Pero tampoco robó Vieto Y parecía que lo tenía claro Alexander Arnold Sheri Francia Van Dijk Se impone Alexander Arnold Salah Ahora estaban Carlos adelante Sufriendo Lo menos posible Mellert No No parece que Queda fuera de juego Firmino Golpea Firmino Sergio Rico Rechaza la pelota Fabinho no puede rematar Si va camino De conseguir otra vez El Liverpool Y eso hay que Que creo destacarlo Hablábamos antes De como este equipo A ver fin de cuentas Un logro Pero dejó pasar Sus oportunidades En la primera mitad Y de por medio Una decisión arbitral Controvertida Fin de la segunda mitad ¿Veas a la segunda mitad? ¿Veas a la segunda mitad? ¡Suscríbete! ¿Veas a la segunda mitad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!